La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, emitió un pronunciamiento oficial tras presentar este martes 11 de octubre una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Legislativo. Posteriormente, tras asegurar que la fiscal investiga a partir de los hechos y no a las personas, Benavides se dirigió al Parlamento y afirmó que éste tiene un papel excluyente en dicha situación. Benavides Vargas también destacó que si bien el presunto grupo delincuencial está liderado por el presidente Pedro Castillo, según la tesis fiscal, ésta también involucra a los ex ministros Juan Silva, hoy prófugo, y Geiner Alvarado, ambos ex titulares del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, así como el ex gerente de Petro Perú, Hugo Chávez. Vamos a escuchar las declaraciones de la fiscal. Puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno, organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones, e integrada, entre otros, por los ex ministros Silva, Alvarado, y el ex gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez. Quiero señalar que desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.